¿Estás bien? ¿Sí? ¿Y tu tarea? ¿Estás cansado? ¿Qué tal? No, no, no está haciendo este trabajo. ¿Que no estoy haciendo mi trabajo? ¿No estás trabajando? ¿Eso que me estás diciendo? Pues Elian está haciendo un dibujo. Y tiene matemáticas. ¡No! ¡Es mi tarea! ¡Mi tarea! ¡No, no, no! ¡Es mi tarea! ¡No, no, no! ¡Matemáticas! ¡No le gustan! ¡No le gustan! ¿Y? ¡Es mi tarea! ¡Es mi tarea! ¿Y por qué no haces tu tarea? ¡Matemática! ¡Y otro! ¡Elian está congelado! ¡Elian está congelado! ¡Siempre lo vas a poner! ¿Pero tú qué estás haciendo ahora? ¡Elian está congelado! ¡Elian está congelado! ¡Ah! ¡Elian está congelado! ¿Qué pasa? Que tiene cada uno que tiene que concederse su tarea y uno le está apalando al otro, mientras que el otro está haciendo su tarea. ¡Ahí! ¡Están interrumpiendo! ¡Sí! ¿Están haciendo? ¡No! ¡No! ¡No!